Arranca la Copa MX. Los lobos de la Boab inician su andar en calidad de visitantes ante Cruz Azul. Lance Armstrong acepta que usó sustancias dopantes para ganar el Tour de Francia. Puebla regresó a los entrenamientos de cara a los duelos que sostendrá contra el Celaya y Santos esta semana. Es un hecho que habrá supertazón inédito. Le tendremos el análisis de las finales de conferencia. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tribuna Deportes. Qué bueno que nos acompañan en esta tarde de martes. Quédese con nosotros. La va a pasar muy bien. Vamos a estar platicando de todo lo que ha ocurrido en las últimas horas en el ancho mundo del deporte. Y me da muchísimo gusto saludar esta tarde, por supuesto, a mis compañeros de esta mesa del debate y de la polémica. Miguel Ángel Birth, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas tardes amigos. Como siempre, un placer saludarles. Pues quédense con nosotros porque el programa tiene de todo. Muy buenas tardes. Y también está con nosotros, por supuesto, Beto Fabris. ¿Cómo te va, Beto? Buenas tardes. Muy bien, Pablito, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte. Miguel, mucho gusto. Bueno, pues va a ser un programa muy interesante. Hay cosas muy sabrosas para platicar con todos ustedes. Sin duda, hay temas muy interesantes. Y vamos rápidamente a saludar a Ingrid Martínez, quien nos va a estar actualizando todo lo que ocurre en las redes sociales. Claro que sí, temas más que interesantes, polémicos los que están surgiendo en las redes sociales. Muy bien, de inmediato entonces nos vamos aquí en la cámara, aquí. Aquí, perfecto. Muy bien. La nota del día. Vámonos con la nota del día. La Copa MX, en su segunda versión, está en marcha. Esta noche, con cuatro partidos, arrancará el torneo, cuyo defensor son los dorados de Sinaloa. Para los equipos poblanos, inicia una nueva oportunidad de alcanzar mejores lugares en esta competencia. Por lo pronto, hoy, los lobos de la BOAP son los que abren fuego en calidad de visitantes ante quizá su rival más complicado, la máquina celeste de Cruz Azul. ¡Que ruede el balón! Pues que ruede efectivamente el balón, como decías, Beto Fabriz, en esta presentación de la nota. Y ya lo habíamos platicado la semana pasada. ¿Qué esperar de esta Copa MX? El tiempo se agotó, la realidad está ahí. Hoy, hoy, Lobos debuta. Ojalá sea un buen debut. Creo que para los equipos de la Liga de Ascenso, Miguel, Beto, amigos, debe ser tomada muy en serio esta Copa. Parece que va a haber modificaciones en cuanto a lo que trae Lobos normalmente, pero es una muy buena oportunidad para los equipos de ascenso. Sí, estoy de acuerdo. Creo que incluso en la primera edición que tuvimos, Pablo, Beto, amigos, se la tomaron más en serio los equipos de la Liga de Ascenso que los de la primera división, salvo por ahí Toluca, que creo que empleó lo mejor de su plantel. Y bueno, pues a final de cuentas no llegó ni siquiera a la final. Pero yo sí veo mucho más interés por parte de los equipos de la Liga de Ascenso. Y es que también tiene que ser de esa manera. Las buenas entradas en los estadios, la respuesta de los aficionados al ver a equipos como Cruz Azul, ver equipos como América, ver equipos como Chivas, etcétera, me parece que van a llamar poderosamente otra vez la atención. En este caso, Lobos, por ejemplo, inicia visitando al Cruz Azul. No podemos hablar de que hoy vaya a haber un entradón en el Estadio Azul ni nada por el estilo. Digo, francamente, para los equipos de primera división es un torneo más. Esa impresión me sigue dando a mí. Habrá que ver cómo lo toman ellos ya en la cancha. Aunque yo diría que después de haber visto el primer torneo de Copa, queda clara una situación. No vamos a estar discutiendo porque creo que es ocioso hacerlo. Entre nosotros nunca ha sido ocioso discutir. No, no, pero entre la potencia de los equipos, ahí vamos a estar de acuerdo. Entre la potencia de los equipos, del máximo circuito a comparación de la potencia de los equipos de la Liga de Ascenso. Hay una diferencia siempre muy marcada entre ellos, para mi gusto. Pero lo interesante que yo veo de todo esto es que no deben de echar en saco roto los equipos del máximo circuito, que los que están saliendo beneficiados son los equipos de la Liga de Ascenso. Porque cuando ellos reciben a los equipos del máximo circuito, esas plazas, la gente responde y llena sus estadios. Y en muchas ocasiones el aficionado sale con un dejo de desencanto y de desengaño por lo que se llevan de recuerdo del equipo visitante, del equipo grande que los visitó, que sale con un equipo alterno, que sale sin tomar en serio la copa. Y el aficionado paga por un boleto. Entonces yo creo que eso es algo que se debe de tomar en cuenta. Sin duda alguna, para mi gusto, el gran ganón de los torneos de copa son los equipos de la Liga de Ascenso, porque ellos sí llenan sus estadios. Es de jauja para ellos las taquillas, a excepción de Lobos, que no cobran las entradas, ni en el torneo regular, ni en la copa. Pero es el único equipo que se atreve a hacerlo en el fútbol mexicano. Pero por lo demás yo creo que también debemos de partir de la base de que los equipos del máximo circuito ojalá tomen con más seriedad este torneo. A ver, y volvemos a caer un poquito en lo mismo, bajo la reflexión, Miguel, amigos. Lo que está comentando Beto Fabris me parece muy interesante. ¿Por qué los equipos de... es más, ni siquiera tocaría yo el tema de España? Vámonos a Inglaterra. ¿Por qué los equipos ingleses que además se llegan a medir no necesariamente con equipos de la división inferior, sino de las más inferiores de la tercera división, toman con tanta seriedad este tipo de torneos? Yo llego a una conclusión. ¿Por qué tienen respeto a su propia institución? ¿Por qué le tienen respeto a su propia camiseta? Porque le tienen respeto a su afición. Y aquí en México, con el debido respeto que me merece incluyendo a los americanistas, ni siquiera los americanistas, ya no se llamen las chivas, pumas, cruzazul, le dan la seriedad porque no le tienen respeto a lo que equivale perder un torneo. Claro. Pero ese respeto va marcado desde que la federación acepta crear una nueva directiva, vamos a decirlo así, que encabeza ahora Decio de María para la parte de la Copa, y entonces ese sentimiento de importancia que debe tener la Copa considero que debería transmitirse a los directivos de los equipos de la primera división. Pero a los equipos de la primera división se les plantea que el objetivo es meter más gente a los estadios, porque así lo dijo Decio de María. Decio de María nunca dijo que tenía que ser un compromiso deportivo de todos los equipos de la primera división competir con sus mejores jugadores, ni darle la misma importancia al torneo que lo que hacen con la liga. De modo que yo sigo pensando que esa parte del respeto que mencionas me parece correcta. Creo que en México no se le tiene el debido respeto ni a la competencia que tienes enfrente. O sea, dependiendo de la competencia que tengo enfrente, es como me desempeño. El técnico, dependiendo de la competencia que tenga, pongo a jugar a esos jugadores. El jugador, dependiendo de la competencia que tenga, me empleo al 100, al 80 o al 70. Esa parte es diferente en Europa. Es una cultura de fútbol diferente, en donde sales a jugar. Es cierto que utilizan diferentes jugadores, ¿no? O sea, el Manjú, por ejemplo, pues se usó mucho tiempo al Chicharito en las competencias de menor envergadura como titular, por mencionar un ejemplo nada más, y lo hacen así todos los equipos. Pero realmente la seriedad, el profesionalismo, la entrega en la cancha, lo ves en cada partido. Y con otra, que no hay que echar en saco roto. Todos los partidos, todos los partidos de la Copa MX se televisan. Todos. Entonces, no se está aprovechando... Por cable, ¿no? Por los sistemas de televisión. Pero nada le hace, pero se televisa. Ok. Pero ya tienen una puerta abierta que antes no había, que antes decían, es que no, no, no hay televisión para las ligas de ascenso, no hay interés, cómo va a haber difusión, cómo se va a crecer. Y el caso es que cuando ya tienes televisión para transmitir los partidos, resulta que el aficionado que está en su casa pone el canal de televisión, lo sintoniza, se queda viendo y luego va a decir, no hombre, es que para esto mejor veo otra cosa. Sí, que esa parte sí es muy cierta, Pablo. Yo sí vi una calidad de espectáculo muy por debajo de lo que es el fútbol mexicano. O sea, los partidos de la Copa, incluida la final, que para algunos de ustedes fue muy emocionante y todo, para mí fue, la verdad, muy, muy poco atractiva. O sea, incluso el estadio donde se jugó la final no estaba lleno por completo. O sea, no deja de ser todavía, pues, un torneo al que hay que cumplir, pero no es lo más importante, ¿no? Como cuando se daba la pre-pre-libertadores, ¿te acuerdas? Sí. Oye, los equipos iban a ese torneo a Estados Unidos con el equipo B y algunos hasta con el equipo C. Decían Tuca Ferretti, si yo tuviera un equipo D, mandaba al equipo D. No me interesa, vaya. Y creo que desde ahí es donde empieza la poca importancia o la poca seriedad que le dan los equipos, sobre todo, de la Primera División. Y conste que era para lograr un boleto en un torneo continental. Que no es cualquier cosa. Sí, sí, así es. Que está por un torneo por encima de la Liga Mexicana. Sí, y si eso no te importa, pues imagínate un torneo de Copa. Si los demás les dice Tucaf que son torneos moleros, ¿qué será, man? Y es que entramos a otra cosa que si quieres ahorita lo comentamos regresando. Si se lastima un jugador en la Copa, ¿qué termina siendo más importante? Claro. Bueno, vamos a hacer una pausa, dos treinta y dos ochenta cero cero. La cuenta de Twitter, arroba Tribuna Deportes. Vamos a regresar a revisar precisamente la jornada de hoy y cómo, cómo Lobos va a enfrentar este partido. Es muy breve la pausa, volvemos.